El gobierno municipal por intermedio del titular de planeación, arquitecto Navarro Luna, dijo que su dependencia va a actuar en el caso del hundimiento del pavimento a la vía central que conduce al barrio Bella Isla. Esta es la segunda oportunidad en que se presenta el problema. Ya se habían hecho algunos requerimientos a los contratistas, habían hecho algunas soluciones al respecto, pero realmente no con el resultado que se debería. En este momento lo que vamos a hacer es a proceder a hacerles efectivas las pólizas de cumplimiento del contrato para que de esta forma ellos solucionen de forma definitiva el inconveniente que se está presentando. También el profesional explicó lo que es hacer efectivo una póliza. Cada contratista en el momento en que firma un contrato con el Estado, tiene que garantizarle al municipio, al Estado, que los trabajos que realiza son de calidad. Cuando no son de calidad, pues las pólizas entran a hacerle el reclamo. Todo tiene su procedimiento, agregó el arquitecto, indicó que planeación oficiará al caso a la oficina jurídica. Hay unas pólizas que tienen unos plazos más o menos hasta de cinco años, otras tienen unos plazos menores pero que cubren otras eventualidades dentro de la ejecución del contrato. En este caso la de cumplimiento sí es de cinco años. Una de las causas del hundimiento puede ser la falta de haber aplicado un relleno resistente, indicó el arquitecto. Además comentó que la aseguradora es quien ahora actuará una vez la jurídica la notifique.